Hola, otra duda recurrente de estos días es sobre la coactivación de las fibras alfa y gamma durante la contracción muscular. Para entender esto, primero tenemos que entender qué es el uso muscular y para qué sirve. Aquí, igual he intentado representarme, que hago bastante feote, un músculo esquelético, en marrón estarían las grandes fibras musculares de este músculo, y en azul he metido súper ampliado un uso muscular. El uso muscular, recordar que es un conjunto de fibras musculares, que llamamos fibras intrafusales, porque están dentro del uso, que son fibras musculares de menor tamaño, cuya región central, o sea, la región central de la célula no es contractil, tiene una gran cantidad de núcleos acumulados, pero no tiene sarcómeros, y los extremos sí que son contractiles. Y estas fibras intrafusales del uso muscular están conectadas con neuronas sensitivas, puesto que se trata de un órgano sensitivo, de un receptor sensitivo. La información para la que es sensible este uso muscular es sobre la longitud del músculo, es decir, detecta cambios en la longitud de los músculos, cambios de la longitud de la fiebre intrafusal, que va a tener que ver con la longitud de nuestro músculo. Estas neuronas sensitivas aferentes que conectan con la zona central, con la zona no contractil de los usos musculares, van a conectar en la médula con las neuronas motoras alfa, con las neuronas motoras, que inervan nuestras fibras musculares para provocar la contracción del músculo. Y recordad que esto lo estudiamos al estudiar los reflejos, ¿no? Se ve muy bien en el reflejo rotuliano, cuando te dan un golpecito en la rodilla, ¿no? Y te produce el reflejo de levantar la pierna, se produce una encontracción de tu cuérdice, pues lo que está haciendo es que al dar el golpe se está produciendo un estiramiento del músculo, que es detectado por esta neurona sensitiva, que hace sinarsis directa en la médula con las motoneuronas alfa que inervan las numerosas fibras musculares de este músculo y provocan la contracción. Es decir, ante el alargamiento del músculo se activa contracción que es acortamiento. ¿Vale? Eso por un lado. ¿Qué pasa? Que cuando vamos a... o sea, lo que lo voy a explicar ahora es qué pasaría cuando vamos a contraer un músculo, no en formación de reflejo, sino de forma voluntaria. El control de los músculos esqueléticos parte de la corteza cerebral, en concreto de la corteza motora primaria. Después, a través de neuronas eferentes, sí, neuronas eferentes que van a pasar por los ángeles basales, por el cerebelo, bueno, todo el control que estudiamos, ahora nos da igual, esas neuronas eferentes van a llevar la información hasta la médula y ahí van a conectar con la motoneurona somática correspondiente que provocará la contracción del músculo esquelético. Esa motoneurona es motoneurona alfa, de nuevo. O sea, quedaos con que la alfa siempre son, la alfa o las alfa, siempre son las motoneuronas somáticas que hacen, que provocan la contracción del músculo, las que hemos estudiado, que libera la tricolina, todo eso. Vale, entonces, de nuevo, contracción voluntaria, parte de la corteza motora primaria, llega a la médula y ahí va a activar las motoneuronas alfa. Esto va a provocar la contracción del músculo, que es acortar el músculo. Entonces, el uso muscular lo que va a hacer es hacerse más corto. Y si se hace más corto, estas neuronas sensitivas de las que hablábamos van a mandar información a la médula de que se ha cortado el músculo y, por tanto, van a inhibir ese efecto de contracción tónica que están ejerciendo o de la contracción que se hace en los reflejos. Estaríamos contrarrestando el efecto que pretendemos desde la corteza motora. Para que eso no suceda, lo que ocurre es que cada vez que la corteza manda una orden de contraer motoneuronas alfa para contraer un músculo, se está coactivando, se están coactivando a la vez las motoneuronas gamma. ¿Y qué hacen las gamma? Pues las gamma son también motoneuronas, pero que inervan los extremos de las fibras intrafusales, que son la parte de las fibras que sí es contraste. Si ponemos aquí una sola fibra muscular intrafusal y hemos creado que esta zona no es contractil, pero esta sí. Esta tiene aquí sus alfómeros. Sería al revés, ¿no? Estos serían los alfómeros. Y entonces, esto es inervado por estas fibras gamma que os digo. Al activarse, lo que provoca es la contracción y contracción hemos quedado, que es acortamiento de esas alfómeros. Si yo acorto los extremos, ¿qué estamos haciendo por la zona central? Alargarla. Al acortar por esta coactivación los extremos, alargamos la zona central. Y por tanto, se mantiene activa estas neuronas aferentes que van a seguir mandando señal de contracción. Entonces, quedaros con la idea de que el uso muscular para los reflejos es una función independiente de lo que está ocurriendo cuando hacemos un control voluntario desde la corteza cerebral de nuestros músculos. Si solo el reflejo, pues tenemos una sensitiva que provoca contracción de motoneurona alfa y ya está. Pero cuando lo que queremos es contraer un músculo por orden de la corteza cerebral y todas las demás zonas encefálicas implicadas, lo que se va a hacer ya a la altura de la misma es activar dos neuronas. Dos, serán dos, o sea, doscientas de cada uno de estos tipos, pero están de dos tipos. Las alfa y las gamma. Las alfa para contraer las grandes fibras musculares que son las que hacen la contracción al final de mi músculo y las gamma para contraer los extremos de los usos musculares de ese músculo para que así se siga manteniendo alargado el centro y la neurona aferente no indique, no mande información de acortamiento que contrarrestaría el efecto. Porque si tú quieres contraer el bíceps, como usted no hay ahora, no quiero que el reflejo me lo suelte, no quiero pagar el efecto contrario, ¿entendéis? Entonces siempre que hay control motor de nuestros músculos hay coactivación alfa y gamma, siempre. Es en el caso de los reflejos cuando no necesitamos alas gamma porque ahí es simplemente un acto reflejo de estimulación aferente y contracción por estimulación aferente del alfa. No sé si con esto ha quedado más claro o no, pero bueno, espero que sí, ya me diréis.